Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Soy Esteban Jaramillo, queriendo hacer un pequeño aporte en tu vida en unos pocos minutos. Cada que ingrese un episodio, quiero por lo menos generar algún hilo de discusión, algún hilo de debate, porque obviamente esta no es la verdad absoluta, pero creo que sí puede llevarnos a hacer análisis de situaciones que tal vez estemos viendo muchos similares y que podamos con esto poder hacer mejor análisis en todas esas situaciones que se presentan a diario, unas positivas, unas malas, unas más o menos, pero de todas maneras que podamos entre todos poder hacer algún debate en función a lo que aquí presentamos. Estuve mirando una reflexión en donde un profesor en un colegio le dijo a todos los alumnos del colegio que cogieran un globo, él les entregó un globo, cada uno tenía que colocar en el globo su nombre y luego en el pasillo del colegio todos tenían que tirar los globos a ese pasillo, el profesor los mezcló completamente. Después de eso, les digo a cada uno, encuentren su globo. Todos comenzaron a buscarlo y realmente después de varios minutos de estar en esa búsqueda, nadie encontró su globo. Fue entonces cuando el profesor sugirió nuevamente, cada uno coja el globo más cercano que tenga y busquen al propietario de ese globo y entréguenle el globo. Entonces todo lo hicieron y en cuestión de 5 o 10 minutos, cada uno tenía el globo que había inflado y que había firmado con su nombre. ¿Esto a qué llevó? Esto llevó a que el profesor les hiciera una reflexión donde él les decía, el globo, ¿qué era el globo en sí? Él les decía, el globo es como la felicidad, nunca la encontrarás si todo el mundo está buscando la suya, pero si nos preocupamos por la felicidad de los demás, también encontraremos la nuestra. Entonces, algunos dirán, no, pero si yo trato de dar felicidad a otra persona y la otra persona no está en línea conmigo, tal vez eso no suceda. Puede presentarse, obviamente, pero realmente si damos felicidad, si entregamos algo de nosotros a otra persona, no debemos de hacerlo con interés, debemos de hacerlo de una manera desinteresada, porque realmente sería otra situación la que se genera. El interés a la hora de vos proceder al dar algo trae consigo una cantidad de situaciones que te pueden llevar a pensar en ingratitud y otra cantidad de cosas. Realmente no te preocupes por eso, solo preocúpate por dar felicidad a los demás y créeme que tal vez vas a encontrar ese punto en el cual tú también te sientas bien, porque vas a hacer sentir a los demás de una mejor manera o por lo menos todo el mundo comenzará a mirarte o a tenerte en cuenta de otra manera. Esta era la reflexión que quería compartirles. Espero abrir con esto un hilo, un debate, pueden hacer preguntas en sus comentarios, suscríbanse a este podcast, acompáñenme en ese análisis que haremos cada que comparta un episodio. Voy a tratar de que sea mínimo uno a la semana. Entonces estaré tocando la puerta, ingresando en tu espacio para poder darte un pequeño análisis sobre alguna situación y darte ese aporte que espero sea de utilidad para cada uno de ustedes. Feliz día, feliz tarde, feliz noche y muchas gracias por haberme permitido estar en tu espacio. Hasta pronto.